De este programa, se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos, de los productores de este programa, y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. Presentamos Trocha Abierta. Allá vive Zulaya. Bienvenidos a todo lo que me están sintonizando a esta hora. Todos los televidentes que a diario nos encuentran en la calle y nos manifiestan su apoyo, porque definitivamente este es un programa un tanto diferente. Primero que nada, que es un programa que está compuesto de distintas... Bueno, aquí no es distintas... Chirro, que es panameñista. Zulay, que es PRD. Martín, que es PRD. Y Alejandro Pérez, que es CD. No, él no es CD. Él dijo que él es independiente. Ah, ya, independiente. Que él renunció al panameñismo por culpa de Varela. Y yo estoy en contra de Varela. Ya. Este es el partido mío. Bueno, bienvenido entonces. Estamos en compañía, como siempre, del licenciado Martín González. Gracias, encantado de una vez más que nos permitan entrar en su hogar y quiero enviarle un mensaje a la hija del mago, del mago Farrugia, que también les manda saludos y que definitivamente es una fiel oyente de este programa, don Castillero. Muchas gracias, también para él. Don Chirro García, que hoy tendrá una nueva imagen. Muy buenas noches, estimados televidentes. Espero que este programa, pues, sea de su agrado y muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Yo le dije a Chirro, le doy una recomendación. Chirro, si te bajas un poquito la cabeza así, que la impresión que te estás durmiendo, que no se está durmiendo de verdad, bueno, lo único que tiene... No, él está reflexionando y analizando, Alfonsito. Bueno, pero la impresión que da es que se tuviera, y él no se está durmiendo, sino que él baja la cabeza así. Él está cavilando en este momento. Él está pensando. Él está pensando en un pensamiento. Yo le voy a reflexionar en ningún problema. Pégate un poquito más de su ley, peñízcalo un poquito y te despierta. Y se despierta. Ya, eso es todo lo que tiene que hacer. No, 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 no. Para eso la tengo aquí, la tengo aquí al lado tuyo. Yo quiero mucho a tu esposa, Chirro. Yo sé que tú la quieres mucho. Y la aprecio mucho. O sea, que a Chirro no. A Chirro también, pero a la esposa la aprecio mucho más. Ah, ya, sí. Bueno, y hoy tenemos invitado al licenciado William Parodi. Fue fiscal, ¿tu viste fiscal, no? Sí. Pero fiscal de qué? ¿De droga? De delitos financieros. De delitos financieros. De droga, fiscal civil, fiscal de discriminación. Ah, o pasaste muchas fiscalías. Tuve varias fiscalías. Excelente. Pero el interés de traer al licenciado Parodi es para que nos dé un detalle, un pantallazo de qué es lo que realmente, porque mucha gente está confundida sobre el tema del sistema de lavado de dinero y todo esto que ha ocurrido recientemente en Panamá, tanto con lo de Mossack Fonseca, como de la familia Guaque, nosotros queremos comprender, ¿verdad? Y que él nos haga docencia aquí sobre el sistema que se utiliza, cómo se utiliza, qué está pasando en Estados Unidos, qué pasa en Panamá. Bueno, y para eso pues le damos la oportunidad a William a que nos dé una explicación de cómo se maneja este tema. Bueno, primero que todo agradecido de la invitación. Yo creo que en estos momentos que vivimos y frente a la situación que está pasando en Panamá, ya sea por los Panamá Papers o los papeles de Mossack y Fonseca o ya sea en el tema del blanqueo de capitales o el caso Guaque que se menciona en los medios de comunicación, es importante que la ciudadanía tenga algunas referencias de qué estamos hablando al momento de que puedan leer las noticias y puedan comprenderlas mejor y puedan hacer su propio análisis. Propiamente en el tema del blanqueo de capitales yo creo que este es un delito muy interesante, muy distinto al resto de los delitos porque conlleva primero la presencia de otro delito para que se pueda configurar. Este blanqueo de capitales de por sí no puede existir si no existe un delito que le llamamos los juristas delito precedente. En principio el tema del blanqueo de capitales ya para el año 86 solamente admitía los delitos de narcotráfico y los delitos de drogas, sin embargo ya para el año 2000 básicamente a través precisamente de presiones internacionales fue que se incluyen otros tipos penales como delito precedente y ahí comenzó a entrar el tema de las estafas calificadas, el tema de los delitos contra la administración pública y otra serie de delitos como tráfico de personas y otro tipo de delitos que fueron incluyéndose a esa lista que ya esa lista conlleva quizás más de 15, más de 20 tipos penales distintos referente al delito precedente. La otra particularidad que tiene este tipo penal es que no necesariamente se tiene que tener una sentencia condenatoria del delito precedente para que se dé una investigación de blanqueo de capitales. ¿Qué quiere decir con esto? Que si de alguna manera se utiliza el sistema financiero panameño o empresas panameñas de un delito precedente, o sea de esto, narcotráfico, tráfico de personas o delito contra la administración pública que son cometidos en otros países y se utiliza el sistema financiero o empresas panameñas para blanquear dinero igualmente en Panamá entonces se puede investigar o se debe investigar esas situaciones en específico. Y yo creo que aquí entra lo que estamos viendo actualmente, que aparentemente estamos frente a empresas panameñas o sociedades panameñas, tanto en el ámbito financiero y comercial, que se le está atribuyendo alguna supuesta comisión, digo supuesta comisión porque voy a subrayar por lo menos el principio de la presunción de inocencia porque no puedo determinar si en efecto son culpables de esa situación, de algunos hechos de delito precedente en otros países. Es por eso que entiendo yo que aquí en Panamá ya se inició la investigación y está en una fase incipiente de la investigación de blanqueo de capitales la cual requiere, no como en otros delitos, que básicamente el fiscal es casi el que gobierna completamente la investigación, aunque también el blanqueo de capitales la gobierna, pero requiere de otro tipo de profesionales, auditores forenses principalmente, que le ayuden a verificar cuánto dinero fue que se lavó, cómo fue que se lavó y quiénes son las personas involucradas en este asunto. Porque en el tema de blanqueo de capitales tiene otra particularidad y es que los verbos rectores o las situaciones que se dan en el blanqueo de capitales son situaciones cotidianas, negociar, transferir, depositar, que son acciones que son muy comunes y que no necesariamente de por sí son delito, sino son delito en la medida en que sea utilizada a través del delito precedente o que ese dinero vengan de los delitos precedentes, narcotráfico, delitos contra la administración pública, etc. ¿Aquí hay suficientes personal calificado para hacer ese tipo de auditoría forense? Bueno, si me hubiese hecho esa pregunta hace 15 o 20 años, te diría que había muy poco, pero los últimos 5 años, 6 años quizás han habido universidades que están graduando auditores forenses, que de alguna manera son los especialistas que pueden determinar en alguna medida la existencia de blanqueo de capitales e igualmente las personas que pueden ser responsables y cuantificar también el tema del blanqueo de capitales. Y esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Ahí están las empresas fachadas, esas empresas que de verdad no facturan absolutamente nada. Son empresas que están ahí de papel y las facturaciones son ficticias, ¿no? Pero también está la otra empresa, que esta empresa que sí factura, que sí participa dentro del comercio del país, sin embargo, también de alguna manera son utilizadas por el manejo de dinero que tiene esta empresa para blanquear el dinero, una especie de manera de camuflajear lo que es el dinero a través de una actividad lícita. Entonces, ahí hay que hacer la diferencia, porque en el caso de la primera, definitivamente quizás si hay una acción judicial en Panamá y se comprueba que esta empresa, en efecto, la subfacturación es totalmente ficticia, o sea, que en realidad no factura, por ejemplo, un restaurante que en realidad nadie entra a comer, pero de repente te sale que te factura mil, dos mil o cuatro mil o cinco mil dólares mensuales, pero ahí nunca entra nadie. No queremos hablar del caso, pero es que no puede ser porque es un caso que está afectando a Panamá, está afectando a muchísimos panameños, pero por ejemplo, en el banco, el banco que está ahorita mismo intervenido en su administración. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese proceso? Los cuentavientes ahorita mismo, de la noche a la mañana, se encontraron que no tienen plata, pues. Entonces, ¿cómo hacen ellos? O sea, ¿cómo resulta el proceso de un banco intervenido? Porque ya lo están, aparentemente, según vi la noticia, señalando que sí estaba el banco propio, ya no es asunto de que si Aliguac era socio o con un 20%, sino que ya están hablando que el banco. Entonces, ¿qué pasa con la junta directiva? ¿Qué pasa con el oficial de cumplimiento? ¿Qué pasaría con el gerente general de un banco que ha sido intervenido y que está siendo señalado como cooperador para la transacción de lavado de dinero? Bueno, aquí la situación particular es que esta famosa lista Clinton o la lista OFAC tiene repercusiones directas en Panamá y en el mundo por quien esté inmerso en esa lista. Lo digo esto porque en la medida que uno esté en esa lista, ya de salida, si eres un comercio, no puedes utilizar ni Mastercard ni Visa, por ejemplo, y donde en Panamá ya las transacciones comerciales, por lo menos en lo que es a las empresas que venden al de tal, a veces son 50% en efectivo y a veces los otros 50% en tarjeta de crédito, de salida que como estas son empresas norteamericanas donde una transacción, la información pasa por Estados Unidos y regresa a Panamá cuando uno pasa por el punto de venta de la tarjeta de crédito, si ella en Estados Unidos te dicen yo no puedo aceptar transacciones de esta empresa en particular, entonces el banco, emisor de la tarjeta te va a decir, señores, yo la verdad que voy a cortar. Sí, pero ¿cuál sería la responsabilidad en caso de que ahora, como acaba de salir supuestamente, el banco, el mismo banco, la institución, a través de sus diferentes estamentos del banco, junta directiva, gerente general, oficial de cumplimiento, etcétera, etcétera, ¿cómo se hacen estos casos? O sea, ya esto va mucho más allá que ser accionista de un banco, o sea, ¿cómo sería la responsabilidad y la intranquilidad que deben sentir ahorita mismo los depositantes? No, definitivamente el tema de la investigación de blanqueo de capital es donde se encuentra involucrado un banco, es interesante. Primero porque hay que diferenciar el tema de los accionistas y otro hay que diferenciar es la propia empresa. La propia empresa tiene su administración. Aún cuando yo sea parte del accionista, la propia administración del banco, si ve que esos dineros que yo como accionista trato de depositar dentro de ese banco donde tengo acciones, debería decir, revisarlo y señalar, yo no puedo recibir ese dinero en este banco porque en efecto siento que no me has explicado debidamente la procedencia lícita de este dinero o de repente no me has explicado en realidad, como dicen los reglamentos bancarios y como dice el librito, en efecto, de dónde se obtuvo ese dinero. No puedo asegurar que esa sea la situación concreta, vamos a hablar en un caso particular de un banco, pero lo cierto es que en efecto los que reciben los dineros son los empleados bancarios. Dentro de los empleados bancarios hay un grupo de personas que están dedicadas específicamente a determinar y a supervisar que ese dinero es un dinero bien habido y segundo, igualmente hacerle cuestionamientos a quien lo deposita, están autorizados legalmente para ello y si consideran que esos dineros no son bien habidos, entonces señalar que no le van a recibir el dinero. Pero no solamente pienso que es con dinero depositado, pienso que son transacciones que se han hecho igual que se hacen con las empresas privadas. Tú me acabas de decir que yo tengo una empresa, un almacén que aparece con una mercancía, pero tú ves que nunca entra nadie y sin embargo una empresa que se está utilizando para lavar dinero, o sea, para facturar algo que no se ha vendido. Por ejemplo, entonces lo que yo quiero tener claro es cómo haría, por ejemplo, en este caso, el oficial de cumplimiento los nombra en el Estado. No, el oficial de cumplimiento es un empleado bancario pagado por el propio banco, pero que se rige bajo uno... Pero que está bajo los intereses del banco, pues. Sí, sí, está bajo los intereses del banco. Eso en algún momento fue criticado, de que el oficial de cumplimiento fuese nombrado por el banco, pero en la medida en que también ese oficial de cumplimiento tiene responsabilidades, ¿no? Que pueda acarrear responsabilidades penales si no hace su trabajo de la manera correcta o si de alguna manera tiene conocimiento de la situación y se presta para recibir dinero mal habido, igualmente puede ser sancionado penalmente. Entonces yo creo... Tenemos un caso aquí del Banco Continental, en su momento, de que el único que salió culpable de algo fue el oficial de cumplimiento, casualmente. Más nadie. Más nadie. Más nadie. Una pregunta, yo sí te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la forma en que ustedes se distribuyen o se reparten los expedientes? Por ejemplo, el caso del señor Fonseca Mora, se ha dicho que la procuradora se demoró 10 días para hacer un allanamiento y era por una investigación de hackeo. Pero en el caso del señor Wackett, eso fue al día siguiente. Y por ejemplo, tenemos el caso del Continental, que Chirro acaba de hablar, donde solamente la persona, el cajero prácticamente fue el que fue investigado. Entonces yo vi, cuando fui juez, muchos casos donde llegaban personas que no declaraban 10 mil, 15 mil, llegan con 60 mil, 50 mil, automáticamente las fiscalías de lavado de dinero venían y los arrestaban. Pero acá estamos hablando de miles de millones de dólares y yo no veo hasta ahora que se haya hecho ninguna detención. ¿Cuál es el criterio que están aplicando en este momento la procuraduría y las fiscalías de lavado de dinero? Bueno, yo en realidad no sé exactamente el criterio que están utilizando los fiscales actuales frente a eso, de menos que están utilizando los criterios normales de investigación en tema de blanqueo de capitales. ¿Quiénes son los fiscales actuales? Bueno, hay varios fiscales, porque hay varias fiscalías que pueden ver blanqueo de capitales, ¿no? La Fiscalía de Crimes Organizados. ¿Qué lo tiene el Murgas, que es el encargado, no? No, creo que él ya no está ahí, él está en Antipandillas, que se crearon otras fiscalías, que se han creado varias fiscalías relacionadas con temas de delitos económicos, porque han crecido tanto el tema de los delitos económicos, que se han creado tres o cuatro fiscalías adicionales. Y este tipo de delitos también, al ser tan grandes, y la necesidad de tener personal especializado, yo soy del criterio que debe solamente investigarlo una fiscalía y que esa fiscalía solamente se encargue de investigar ese expediente, ¿no? Porque estamos hablando de que aquí no es solamente el fiscal que dice, hazte un oficio, hazte lo otro, vas a necesitar un equipo de personas que va a estar en la calle buscando la información, un equipo de personas que va a tener que inclusive viajar al extranjero si es necesario, para buscar información en otros países, o para agilizar lo que son las asistencias judiciales, ¿no? Que muchas veces, lastimosamente, ese es el escuello más grande. ¿Por qué? Porque una asistencia judicial, aquí tú vas y buscas la prueba y de repente te vas al día siguiente y vas al banco y la buscas. Pero una asistencia judicial te puede demorar meses y hasta años, en la medida en que no se agilice la misma en el país, donde tú requieres algún tipo de información. Así que, definitivamente en el tema que hablaba de la repartición de expedientes, hay potestades de la propia Procuraduría de poder asignar a determinados fiscales una determinada investigación de parte de la Procuraduría y ella determinará según las capacidades y la carga laboral de cada fiscal, entiendo yo, por lo menos era lo que es mi experiencia que yo tuve durante 18 años, es el que la asignará en un momento determinado. Pero aquí en Panamá también nosotros tenemos una institución que es la UAF, que la UAF le informa a las fiscalías, casualmente, operaciones que son sospechosas de blanqueo de capitales o algo así anómalo para que las fiscalías investiguen. Es que la UAF es quizás la institución más importante de este tema, ¿no? Sí. Porque ella es la que en realidad va a dar la noticia criminal de la comisión de un hecho punible relacionado con el blanqueo de capitales. O por lo menos sospechoso. Regularmente, quizás, los particulares no saben si se está dando o no se está dando blanqueo, pero quienes monitorean, en realidad, a todos los bancos a través de los depósitos que presentan los cuentavientes o a través de transacciones irregulares. Entonces, esa información, toda la tienen que enviar, las transacciones sospechosas te tienen que enviar a la UAF. Entonces, la UAF ya tiene toda la información y entonces hace triangulaciones o hace match entre toda la información que hay a nivel de todos los bancos y ahora no solamente a nivel bancario, porque ahora no solamente son los bancos, las aseguradoras, las casas de valores y otros que reportan o los casinos y otros que reportan transacciones sospechosas con la creación de la ley 23. Entonces, ya también le estás diciendo a la zona libre o le estás diciendo también a los vendedores de autos, a los vendedores de carros de autos usados, ¿no? Que tiene que, de alguna manera, informar. O sea, yo hace poco estaba dándole una conferencia, una charla también a la zona libre y entonces me decía, ahora yo soy investigador. Sí, es que en el blanqueo de capitales regularmente el investigador debe ser el fiscal, ¿no? O el Estado es el que investiga. Pero en el tema de blanqueo de capitales ahora el Estado no pudo con el blanqueo de capitales y se dice, entonces, básicamente, guardando proporciones, obviamente, ¿no? Le dijo al particular, me vas a tener que ayudar. Correcto. Me vas a tener que ayudar. Por eso la política, bueno, a tu cliente. Ahora bien, cuando se hace un depósito o una operación bancaria que es sospechosa, el oficial del banco está obligado a reportárselo inmediatamente a la UAF. Y de la UAF vuelve a repetirse, entonces, al banco para mayor investigación. En fin, pues, es un circuito cerrado para investigar. Perdón, Alfoncito, tú has traído al licenciado Parodi para que nos dé una explicación en atención a todo el tiempo de la experiencia que él estuvo, mientras estuvo en esa fiscalía, creo que de drogas, específicamente. Y él nos va a dar un pantallazo en atención a lo que dice el código penal, el código de procedimiento y todo ese tipo de situaciones. Pero lo cierto es que en este caso no nos encontramos frente a un proceso que se está llevando en ese tipo de condiciones. Y esa naturaleza no. Aquí estamos peleando contra una lista, una lista que nuestra cartelera... Hay un aforismo, un latinado que dice que nulo es un crimen, nula es la pena si no hay ley. Los delitos tienen que estar tipificados. Pero no se tipifica la lista Clinton como delito en Panamá. Entonces, ¿cómo puede un fiscal, cualquiera que sea, iniciar un proceso? Aquí no se ha iniciado un proceso. Aquí vino un grupo de personas, entiéndase del Departamento del Tesoro o personal de la Embajada Norteamericana, visitó el Ministerio Público y le dijo, esta es la lista Clinton y hemos procesado y tenemos en el caso específicamente de esta banca, tal situación. Panamá ha hecho una reacción, presuntamente para preservar la tranquilidad y la estabilidad bancaria en el sentido de intervenir. Quizás se aceleró la superintendencia de banco. La superintendencia quizás no debió acelerarse e intervenir el banco, sino buscar o dar algún nivel de asesoría a la gerencia y darle algún nivel de credibilidad. No hay nada más fácil que espantar un billete de dólar y si los cuentavientes vean que hay un nivel de sospecha, tú y cualquiera de los que estemos aquí, que tengamos un dólar en ese banco, corremos inmediatamente a quitar nuestro dólar, porque es nuestro ahorro. Nos costó. Ese banco, desde mi punto de vista, está muerto cuando lo abran. Ese banco, desde mi punto de vista, todo aquel que tiene dos reales, vaya a buscarlo. Ese banco lo han condenado sin siquiera haber sido procesado. Ese banco lo han condenado sin siquiera haber ejercido su derecho a defenderse. Ese banco no puede lavar dinero per se. Él es una abstracción. ¿Quién del personal del banco es que presuntamente puede estar involucrado en ese? Entonces, ¿cómo lo investiga? ¿Y cómo qué fiscal o qué superfiscal lo va a visitar o va a investigar si él no tiene información? Tú no puedes investigar, William, es lo que está diciendo, Martín. Tú no puedes investigar a las personas sin tener que intervenir y hacer todo ese vamos-treto que se ha hecho. Yo creo que esto, el tema de la super... hay que dividir una cosa. Un tema es la superintendencia de bancos y otro tema es el tema de la fiscalía. La superintendencia de banco, y comparto totalmente lo que dice Martín, la superintendencia de banco lo que hizo fue, él ya tenía la información. Él sabe que una vez esa información se iba a hacer pública y va todo el mundo a sacar su dinero y el banco nunca tiene la cantidad exacta de los dineros que tienen los cuentavientes porque el banco negocia con ese dinero, él es un intermediario. Él compra dinero, o sea, lo deposita de los depositantes y agarra ese dinero y lo presta. Entonces, él no tiene ese dinero en su mano nunca, lo presta 30, 40 años al tiempo que lo presta. Entonces, él lo que hizo la superintendencia era quizá evitar la estampida de personas que llegaran al banco y entonces se llevaran... Eso es doble moral. Y disculpen, yo escuché hoy a Maruquel Pavón, que es de la superintendencia de bancos en la mañana, yo me pongo a escuchar las entrevistas, y se fue a un programa de televisión a defender a Ramón Fonseca Mora, que a este señor se le estaba violando el debido proceso, que los otros países habían condenado de antemano a Panamá, pero no dijo absolutamente nada de la lista Clinton. Entonces, yo sí vi a un fiscal, y discúlpenme, porque eso lo ha visto toda la población, que con la lista Clinton al día siguiente intervino. La noticia salió de hoy para hoy, aunque ustedes hablen de que había una investigación de hace 7 u 8 años, porque ese no es el procedimiento que se hace en Panamá, y menos lo hace una fiscalía. Pero yo he visto que hasta la fecha con Ramón Fonseca Mora no han hecho absolutamente nada, y solamente hay un señor detenido, que es el celador, porque habían triturado una serie de papeles. Entonces, William, yo sé que tú trabajaste en el Ministerio Público, pero lastimosamente aquí el Ministerio Público. Lo que yo veo es que cuando la procuradora le da un expediente a un fiscal, es porque ya tienen órdenes para proceder de esa manera. No tienen independencia. Por otro lado, con lo de la UAP, ustedes han señalado, hay información que es cierto, se recolecta, pero yo he visto aquí en Internet, me ha tatuado personas que la UAP le sube las investigaciones que el Ministerio Público hace, y eso es totalmente prohibido. Entonces, ¿qué tipo de investigaciones están haciendo en este momento el Ministerio Público? Porque por un lado a uno lo protege, y por el otro lado, por haber señalado o dicho, ya se intervino un banco donde ahorita mismo estamos poniendo en peligro 11.000 empleos. Y yo no es que esté defendiendo a nadie, y yo no estoy diciendo que aquí tiene que haber impunidad, porque yo digo que a ambos se les tiene que investigar, y se les tiene que garantizar sus garantías procesales, constitucionales, penales. Pero la labor que en este momento Kenia Purcell hace y los fiscales no es la mejor y no es respetando el debido proceso. Entonces, eso es lo que la población en este momento siente. Mira, yo tengo entendido también que en esta famosa lista de Clinton no se hacen cargos específicos, sino que es una lista que señala una serie de sanciones a quienes están incluidos en la lista, pero al que está incluido en la lista no le hacen cargos. Por ejemplo, a los huacetes en particular que están metidos en la lista, nada más. Hay uno que tiene cargo. Hay uno que tiene cargo. El que está detenido. El que está detenido. Así es. No, no, pero el de acá no. Y en cambio, si se toman sanciones, ya por adelantado están tomando sanciones contra ellos. Es más, lo están con una capítica de diminutio total la persona aquí. Es más, a uno de los huacetes se le pidió que renunciara en la zona libre, pero yo no veo que al hijo de Ramón Fonse Camora se le haya pedido la renuncia en los Emiratos Jalá, en el aeropuerto de Tucumán. Exacto, en el aeropuerto de Tucumán. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes. Ya regresamos con Trocha Abierta. Comida peruana con especialidad en mariscos. Restaurante Mar de Grau. Contamos con un salón privado para reuniones y cumpleaños. Para reservaciones, llamar al 264-6950. La verdadera comida peruana en Panamá. Restaurante Mar de Grau. Calle 53 o barrio detrás de la antigua mansión Danté. Dileis a lo que te emociona. A vivir al máximo. A las oportunidades. Dileis a la vida con la única aseguradora que tiene más de un siglo cuidando de ti y de los tuyos. Porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros. Muchos dicen que somos el súper más grande de todo Panamá. Quizás por nuestras 45 sucursales cerquita de todos a lo largo del país. O quizás por los más de 6.000 colaboradores que trabajan y crecen junto a nosotros. En verdad, la razón por la que somos grandes, eres tú. Tú. Y tú también. Y como tú. Nuestros miles de clientes que a diario llevan a sus hogares la variedad, la calidad y el cariño que solo aquí pueden encontrar. Gracias a ti, somos súper. Súper 99. Estamos de vuelta con Trocha Abierta. Bueno, William, yo quiero que nos explique. Estábamos conversando aquí sobre el tema de la lista Clinton, de que Panamá todavía no se han presentado pruebas aparentemente. O sea, queremos entender, o sea, cómo tú que has sido fiscal, cómo tú enfocas este problema actualmente. Porque, insisto, aquí no estamos hablando de otra cosa que el problema de Walker. Presumiendo la inocencia en primer lugar, comenzando por ahí. Pero queremos saber qué es lo que tú consideras con tu experiencia, lo que está sucediendo en este momento. Si tú piensas que todo está bien, todo está caminando bien, o aquí hay algo que no está bien. Definitivamente hay un tema. Y el tema principal aquí es que quizás puede ser, no es la primera vez que se hace una investigación de blanqueo de capitales, pero quizás de la magnitud de las empresas quizás sí es la primera vez. Ok. Por la influencia que tienen esas empresas dentro de la sociedad. Los poderes económicos. Claro, porque estamos hablando de una empresa que antes se han intervenido otras empresas y no pasa absolutamente nada. Seguirá y siguen las investigaciones. Y aquí las acciones ni siquiera las ha dado todo el Ministerio Público. Uno quizás inició una investigación, pero entiendo yo que no ha ejercido acciones de aprehensiones provisionales o temas sobre los bienes de ninguna de estas empresas, el propio Ministerio Público. Aquí lo que pasa es que hay un factor externo. Estamos hablando de la lista de Clinton o la de OFAC, que de alguna manera repercute directamente en Panamá. Y entonces este es el tema de las listas a nivel mundial. Las listas a nivel mundial, si nosotros no hubiésemos creado o por lo menos no se hubiese aprobado la ley 23, que es el tema este de blanqueo de capitales, que es una ley preventiva, donde le da ahora obligaciones a una serie de empresas que su negocio es vender y de repente le dices que no solamente tu negocio va a ser vender, pero tu negocio también es decirme qué es lo que hace fulano. Me engano insultando cuando veas que la situación te parece que es medio irregular. Y entonces te dice el empresario, pero yo por qué tengo que hacer esto, lo que quiero es vender o comprar. Y ahora por qué yo tengo que decirle, bueno, pues porque el Estado ahora te está diciendo a ti que no puede solo y que necesita que tú le digas qué es lo que tú estás haciendo con otra persona. Entonces se aprobó esa ley, que esa ley 23 en realidad es una ley que si usted va a Colombia y si vas a Argentina o si vas a México o si vas a Europa es casi lo mismo. Quizás alguna redacción distinta de semántica, pero es lo mismo y tiene las mismas instituciones y se maneja igual porque son leyes que ya están formadas y hechas para que todos los países la apliquen en un momento determinado. Entonces si no se aplicaba, si no se creaba esa ley, por ejemplo íbamos a aparecer en otras listas que también íbamos a tener repercusiones iguales, pero no solamente una empresa sino una gran cantidad de bancos porque los bancos iban a comenzar a perder corresponsalías en otros países y entonces ya los bancos, el tema de las transferencias iban a ser más costosos, cuidado, ni siquiera iban a hacer transferencias o de repente iba a quedar en insolvencia ese banco producto de que no pueda hacer transacciones internacionales. Pero prácticamente aquí en Panamá, en los Estados Unidos no ha hecho ningún cargo contra Wackett de aquí de Panamá de que lo esté acusando de algo. No, lo que están es presionándolo con todos los que tienen relaciones de negocio con los Estados Unidos. Y en Estados Unidos tampoco tienen, nada más que tienen contra uno. Nada más hay un indictment en Florida contra el señor Nidal Wackett. Sí, pero contra este nada. Pero están afectándolo con los proveedores y los que tienen negocio con los Estados Unidos. ¿Y cuál es el objetivo final de estarlos presionando? Que quiebren y vender las empresas a precios de baratillo y es que el otro poder económico se apodere a las empresas de los Wackett. Esa es la finalidad. Bueno, aquí ya se está comentando algo sobre eso, sobre ese particular. ¿Para? Dale seguimiento a eso para que vea cómo están hablando ya. Oye, que veía que son estos panameñistas, ¿no? Oye, lo quieren todo. Los panameñistas lo quieren todo. No, los panameñistas no. Quieren todo. Son insaciables. ¿Cuál es la salida? O sea, es que no le veo la salida a este problema. Alfoncito, yo, William, y te voy a decir algo porque yo fui juez. El 99.9% de los casos de blanqueo, los fiscales piden condena y detención preventiva. Yo he visto casos tontos que de repente la persona se encontró con alguien o la persona entró con 15 mil dólares, 20 mil dólares, entró un poquito más, 10 mil dólares con un centavo. Y estamos hablando no de narcotráfico, no estamos hablando de droga, estamos hablando de lavado. Y ustedes lo de... Bueno, ustedes no porque ya tú no estás. Pero los detienen. Pero en el caso de acá, que yo vi de Banco Continental, que eso fue tres cándulos grandísimos, ahí nadie fue detenido. Yo creo que nada más él, oficial de información, fue el único, el único. De cumplimiento. Y después le dieron medidas cautelar porque dice que amenazó que iba a hablar quiénes eran los jefes de arriba que le decían lo que tenía que aprobar. Para que sepa. Y entonces, después viene el caso de Ramón Fonseca Mora, los Fonseca Papers. No he visto que el Ministerio Público haya hecho nada, nada. Entonces, la verdad, Alfonso, es que las compañías de seguro mandaron a cancelar todas las pólizas del grupo Wackett. Todas. Imagínate que ellos tengan empresas que no estén vinculadas porque no están vinculadas a nada, pues. Ni Dios lo permita, pasa un siniestro. Quiere decir que se quedaron sin cobertura. Pero la otra noticia es... Y el préstamo que le dieron a los bancos para la construcción de estos bolos. No tiene cobertura. No tiene, no tiene, los que están quebrando. No tiene nada, nada tiene cobertura. Los empleados los quieren orillar para que se queden sin empleo y comprar esta compañía. Y la otra información que nos dieron, que dice que esta información de los recibos falsos o las falsificaciones donde supuestamente se habían hecho transacciones, las empresas de los señores Wackett, tú sabes que no salió ni de Colombia ni de Estados Unidos. Salió de la superintendencia de los bancos, se lo mandaron para afuera y yo decía, ¿cuál es el propósito? Al final quebrar estas empresas y como siempre es una guerra económica donde el otro poder económico, como tú señalas, se quedó entonces con estas empresas. Pero entonces, Zulay, ¿qué panameñita se quiere quedar con las empresas de la familia Wackett? No es panameñita, es el donante de campaña. El donante de campaña de los panameñistas. Sí. Sí, el dueño de Panamá. Mira, aquí hay una noticia. Létala, tú que sabes inglés, yo no sé inglés, porque ahí no se llama la grillera. ¿A quién paró, Dí? No, no le gusta. ¿A yo? La noticia que apareció. Dice aquí. Fuera, fuera. Del Banco Privat de Andorra. Sí, ¿qué pasó con el Banco Privat? Oye, la oficina del Tesoro Norteamericano le quitó a todos los cargos por lavado de dinero. Pero lo quebraron y ahora solo, I'm sorry, o sea, lo siente mucho, Andorra ha levantado juicio contra los Estados Unidos. ¿Cuánto demandó Andorra a los Estados Unidos? Hay que entrar entonces a la web que te mandó ahí para cuánto es la demanda. Ok. O sea, los Estados Unidos acusó al Banco de Andorra de lavado de dinero. Así es. Después de la investigación lo quebraron. Así es. Después de la investigación resultó que ahora le piden excusas. Así es. Que no eran responsables. Que no eran responsables. Quebraron el banco y entonces ahora el banco está demandando a los Estados Unidos. Lo que te pregunté hace un momento. ¿Te gustó mi traducción? Sí, me entendí. Oye, mira, hay un artículo hoy en la Estrella de Panamá, en la sección de opinión que escribe Saldaña, que explica muy bien este problema con los Estados Unidos y los guajos. ¿Cómo se llama el artículo? Recomiéndalo. Recomiéndalo. A William, por favor, William. Ya lo dije. Es de él. Es de Saldaña. Danos una idea. ¿Cuál? Tú eres especialista. Ayúdalo, Calderón. De droga. Ajá. Por eso te estoy diciendo. Yo tengo este ejemplo porque yo no quiero que mañana lo pasado ocurra lo mismo que está pasando. O sea, ¿qué es lo que va a pasar ahora con el banco este? Que es algo, no solamente con el banco, con todas las empresas. Si mañana resulta que no tenían ningún, no habían cometido ningún pecado. Se equivocaron. Esto está interesante. Se equivocaron ya. Eso le tocará entonces a estas empresas de alguna manera presentar las demandas correspondientes a quien hizo esto. Pero ya hiciste el daño. Pero la pregunta es, de todas maneras las autoridades panameñas tienen que actuar de la manera que han actuado, consejera tú, porque hay una lista de gritos. Lo que pasa es que si no hubiesen intervenido, yo estoy tratando de hacerlo lo más o menos el tiempo posible. Y las empresas, no estoy hablando del banco, las empresas. Pero es que las empresas siguen funcionando. El problema es que a las empresas no las han sancionado. Lo que ha pasado es que Estados Unidos a través de sus empresas le dicen, con estas empresas no puedes trabajar. Así es. Entonces es una sanción más bien de carácter, como una sanción privada. Pues tu propio pares, tu propio pares te están diciendo que no puedes trabajar contigo. Y no hay juicio, no hay ninguna acusación pública ni nada. Ni nada. Que no están condenados a una muerte civil. Mira, lo que está pasando, lo que tú le quieres preguntar, lo que pasa es lo siguiente, mi estimado amigo Alfonso. Aquí históricamente yo recuerdo al maestro Quintero decir que nosotros somos un país que aquí, antes para que iba a ser presidente de la República, tenía que visitar primero la embajada norteamericana y pedir el beneplácito a la embajada norteamericana. Esto es un problema de voluntad. Aquí no hay abogado que pueda enfrentar y presentar un recurso contra la lista. No hay proceso y usted es penalista y usted también fue juez. Corríjame, ¿cuáles son los recursos y qué proceso está para presentar esa situación? No lo hay. No lo hay. Bueno, despedimos al licenciado William Parodi. Tenemos otro invitado en este momentito. Así que, licenciado Donaldo Sánchez. Gracias, William, por estar con nosotros. No te me vayas que tengo que consultarte otras cosas para que si no... Bueno, mientras tanto Chirro acá que diga, Chirro, cuál era el problema de lo que apareció en la estrella, Chirro. No, 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 aquí está. Te lo iba a mencionar. El artículo de Antonio Saldaña recomendado por Chirro es Presidencia de la Asamblea, Transfugismo y Oligarquía. Ese fue el que tú recomendaste para que todas las personas lean el artículo porque Chirro lo considera que es sumamente importante que nos nutramos y que sepamos cuál es la guerra de los poderes económicos y por qué ponen, quitan, ponen presidentes, representantes y alcaldes y cómo entonces están gobernando a Pará. ¿Cómo es posible que Chirro nos mande a leer y él no lo leyó? Él lo leyó. Lo que pasa es que no hay tiempo. Aquí, el invitado. El invitado, el invitado. El invitado está el licenciado Donaldo Sánchez. Exactamente. A ver. Mira, yo invito a Donaldo porque Donaldo es una persona muy aguerrida. Donaldo ha puesto más de 15, 17 demandas. Pero si el chitreano, ¿cómo lo va a ser aguerrido? ¿Es la verraquera? Pero van a decir los chiricanos y los santeños y los enveranos y los jocueños. No me estoy metiendo al resto de la humanidad que él es chitreano y yo solo me cuento aquí. Ajá, que también, bueno, todo es. Bueno, acaba de salir un artículo publicado por el periódico La Verdad de Panamá. Muy interesante que establece que la Autoridad de Aseo Urbano y Domicilio, el cual... ¿Domiciliario? ¿Ah? ¿Domiciliario? Sí, domiciliario, que está dirigido por Gabriel de la Iglesia. Es un muchacho bastante joven. Gabriel de la Iglesia García, creo que. Ah, es García. Bueno, Gabriel de la Iglesia García. Él señaló que ellos no estaban empleando más personas porque, por razones sanitarias, de vejez y de pobreza. O sea, que ser pobre es un pecado. Que ellos no le podían, por falta de capacitación, profesionalismo y la pobreza de estos empleados, ellos no le podían mejorar su estándar ni su estatus porque le estaban dando una mala imagen a la Autoridad de Aseo Urbano y Domicilio. Ok, entonces, ¿qué le dice? Entonces, yo lo que quiero, y traje a Donaldo, porque él conoce muy bien el problema de la basura. La basura fue descentralizada hace más de 10 años y lo hemos visto que se ha convertido en un negocio. ¿Qué dicen? Que el problema de la basura, dicen las autoridades, es porque los panameños, lo ha dicho el presidente de la República, somos unos cochinos. ¿Pero qué tiene que decir Donaldo Sousa de esto? Donaldo tiene mucho que decir. Entonces, Donaldo, ¿qué piensas sobre estas palabras que acaba de decir este niño? ¿Qué piensas de que el presidente dice que el problema de la basura y cada vez que se inunda... Bueno, que los limpios no pueden estar ahí. Los limpios no pueden estar ahí en esa vuelta. Bueno, él lo que dice es que los pobres no pueden estar ahí. Sí, pero no pueden estar ahí, dale. Ajá, y solamente, solamente para que vean la foto del niño que dirige la Autoridad de Aseo Urbano y Domicilio. Este es el niño que lo está dirigiendo. ¿Dónde es él? Sí, miren, ve. Bueno, poco a poco va aprendiendo cómo botar basura. Miren, ve. Bueno, dime, Donaldo, entonces, pues, vamos. Con la basura en nuestro país sucede lo mismo que sucede con todas las otras situaciones, los otros elementos de la sociedad. Si vamos a hablar de contaminación, lo que está pasando con la basura es lo mismo que pasa con la contaminación del aire en la ciudad. La contaminación del ruido, de las vibraciones, que tienen una incidencia terrible aún, ¿verdad? Pero es que hay una democida. También la contaminación de todo tipo, visual, de los automóviles. Es decir, estamos sometidos a una violencia total que ahora se agranda con la gran cantidad de actividades y proyectos que hay, que no había en los tiempos nuestros. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando veníamos de Chitare con mi papá, entrábamos, no sé si te acuerdas, Alfonsito, a la zona del canal, y mi papá pedía que subiéramos los vidrios del auto para evitar que ni siquiera pudiéramos botar una basura en la zona del canal porque iba para la cárcel. Te arrestaban. Y entrábamos después a Calidonia o al Marañón y eso estaba todo lleno de basura. Entonces, el problema es sistémico. El problema de la basura nos hace ver, igual que el del agua y todos los otros problemas ambientales, que hay un problema sistémico, sistémico político. Ustedes hablaban antes de la cuestión económica. Bueno, definitivamente, todo va ligado al poder económico, que corrompe el poder político y por eso, por ejemplo, yo que me he dedicado más de 40 años a redactar normas ambientales, veo que estas normas son ineficaces y las de ordenamiento territorial también. Y todo eso incide en la basura. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una barriada sin las instalaciones sanitarias adecuadas, y tú, usted ha visto los impactos, cuando tú haces un edificio en una calle de 70, 60 pisos, en una calle donde son chalets de pianoterra, de tierra, tú creas un impacto adverso altamente significativo en toda la infraestructura del área. Y todo eso lleva una gran consecuencia. Entonces, responsables, ya termino, somos todos. Y para dar una anécdota, yo me pasé hace cinco años trabajando un año, contratado por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con un equipo que yo dirigí, de un economista ambiental, ¿verdad? Y otro ingeniero, trabajando en la redacción de la reglamentación de la Ley 2 de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. 380 artículos que jamás se implementó. Hay impuestos 17 denuncias. Sí, pero ahora es todo este tema que tú acabas de traer, con lo cual... Yo creo que el tema tiene relación con lo siguiente, Alfonsito. En primer lugar, como bien señala el colega Donaldo Sousa, es una violencia que vivimos diariamente. La situación de la basura es mal recolectada. Sí, correcto. Estamos padeciendo una serie de situaciones, posiblemente inclusive enfermedades. La situación de las personas que recogen la basura es un trato cruel e inhumano. Afrentas a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente la dignidad de las personas. Y los desechos hospitalarios. No están dotados del equipo necesario para colectar, y mucho menos los desechos hospitalarios, que no deben darle manejo. Que lo están poniendo en Cerro Patacón sin incinerarlo. Entonces, eso es lo grave. Pero, ¿qué ocurre? Y ahí está Donaldo, que es experto en ese tema. ¿Pero qué pasó con el director? Bueno, precisamente, ¿cómo podemos nosotros denunciar a la comunidad que es sucia, que no recoge, si no le ponemos las instalaciones adecuadas? A mí me pusieron una multa en Ginebra, en los años 80, porque no puse el plástico donde tenía que ponerlo, cuando estudiaba allá. Hablamos en 1980. Donaldo, ¿cuántas denuncias tú has puesto en el Ministerio Público sobre esto? Por ejemplo, estudios de impacto ambiental que han sido falseados. El tema, por ejemplo, de la basura, que no lo recolectan, que no le hacen las consultas a la comunidad. Puerto Corozal. Donaldo ha puesto más de 17, 60 denuncias. Criminales ambientales. ¿Y en qué han quedado, Donaldo? Bueno, algunas muy famosas, como los estacionamientos de la corte, las vallas publicitarias, la cantera de Cárdenas. Algunas se han logrado por las contradicciones que hay entre la clase poderosa. Y que se habían logrado con Ruth Morcillo. Pero la gran mayoría, sí con Ruth. Con Ruth Morcillo. Con Ruth logramos las dos primeras. Pero que ahora la cambiaron. Y ahora hay otra señora y que no está haciendo el trabajo. Esta mañana estaba en el Canal 2 y me di cuenta de que está totalmente perdida. Totalmente. Exacto. Entonces, Donaldo, ¿qué se puede hacer con esto del problema de la basura? Porque el presidente dice que somos unos cochinos. Van a Cerro Patacón, tiran los desechos hospitalarios sin las normas sanitarias. Mira, la respuesta. Tú has puesto las denuncias. Te digo la respuesta. Mireia Yendara se le ha acusado ya varias veces y tú has interpuesto queridas penales contra ella. 16, 16 contra ella. 16 denuncias. ¿Qué han hecho contra Mireia Yendara? Bueno, mira, la respuesta para la basura es la misma que hay para todos. Para lo que ustedes estaban hablando antes también del problema financiero y económico. Si no hay un salto de calidad histórico en este país que le otorga a la ciencia y al conocimiento en función de la vida digna el mayor poder político, nos vamos cada vez más a la porra, como decimos en el interior. ¿Y eso cómo se consigue? Eso se tiene que conseguir con la participación en la toma de decisiones de los genuinos, los legítimos representantes de los ciudadanos. Pero yo veo a los ciudadanos dormidos. Bueno, pero eso lo van a tener que hacer. Fíjate cómo la gente está saliendo precisamente a pelear por el agua. No sé, esas son las manifestaciones más continuas que hay en Panamá. No, me llega el agua. Y eso va a llegar porque va a haber un momento que, o sea, tú no vas a poder vivir porque tu calidad de vida, tu vida, tu salud, ya se compromete a niveles tan grandes, termino, que efectivamente compromete la misma vida que es la esencia de todo. Entonces tenemos que desmantelar el sistema presidencialista y esto no va contra ningún partido ni a nivel personal, sino que es un problema sistémico que hay que desmantelarlo por un sistema participativo. Pero, Donaldo, por ejemplo, la descentralización de la basura. Todo el mundo dice que la descentralización ayuda y yo también creo. Pero yo he visto que aquí, en lo de la basura, se ha convertido en un negocio. Pero es que todo negocio. 80 millones, 90 millones, 10 millones, que no compras los carros de la basura, que lo que hace es desquilarlo. Entonces, el sistema no es el correcto de la manera que lo están utilizando. Y dos, las denuncias que se han puesto, por ejemplo, contra Mirey Endara, por todo esto, ninguna se ha procedido dentro del Ministerio Público. Bueno, es que no solamente contra ella, porque acuérdate, hasta contra el municipio, el Ministro de Vivienda, a la ACP le hemos puesto 10 por las canteras en el Parque Chagre. Bueno, mira, el problema de la contaminación, hablar de basura es hablar de contaminación. El problema de la contaminación es terrible. Por ejemplo, las termoeléctricas que hay aquí en San Miguelito, hay termoeléctricas en Chorrera. O sea, estamos viviendo en una ciudad caótica y totalmente contaminada. Y independientemente de la posición y partido político que tú tienes, el que no se alinea con la lucha por la vida, definitivamente tenemos que darle con todo. Porque aquí se habla de crímenes ambientales. El crimen más grande que puede existir es el crimen contra el ambiente y la vida, porque es un crimen masivo. Entonces, ya los panameños tenemos que entender que para poder efectivamente defender la vida y la calidad de vida, tenemos que dar un salto de calidad histórico. Y defender las posiciones científicas. Si dicen que no hay que destruir los manglares, si dicen que no hay que destruir las aguas, no hay que destruirlas. Y quien lo hace, tenemos que salir a defenderlo y a luchar, porque esto es una lucha entre la vida y la muerte. Martín, ¿te ibas a decir algo? Definitivamente, mira, el agua se señala que es salud. Nosotros podemos vivir sin luz, pero el agua es salud. Si el agua no llega a las comunidades, que son las protestas más evidentes que hemos visto en los últimos días, definitivamente, y es una promesa, es una de las promesas de campaña del presidente Varela. Totalmente. Cero letrina y 100% agua. Ya vamos a dos años de gobierno y vemos las constantes protestas que tienen miembros de la población del Estado panameño sobre el tema de la ausencia del agua, del problema de la no constancia del suministro correspondiente, y no vemos nada hacia allá. Entonces, faltando agua, falta salud. No solamente por el problema de aseo, sino por muchas otras cosas. Si uno te hace, generan enfermedades. Entonces, lo triste que en el caso de la autoridad de aseo y urbano, quien debiera pregonar con el ejemplo, que es el gobierno, y cuidar a esos trabajadores, a esos humildes trabajadores, atendiendo que su eslogan de campaña fue el pueblo primero, lo que le demuestra es su más absoluto desprecio a esa expresión de la población del Estado panameño, al no dotarle de los equipos necesarios, de los guantes, para alejarlo de las enfermedades y los otros tipos de situaciones. Eso es lamentable, eso es el esnable. Fue un momentito aquí que me da la vicealcaldesa, cuando estaba en pleno ajetreo, de salir a las calles con megáforos y todo, decía, no me callan. Léelo aquí por acá, ¿dónde está acá? Mira lo que está ahí, con un megáforo decía, no me callan. No me callarán. No me callarán. Ah, no me callarán, y ahora dice, así fue como me callaron. Bueno, pero, donaldo, tú salías mucho con Raisa antes. Se te perdió. Ella te acompañaba. Raisa es la de esta generación. Yo tengo tres generaciones de ambientalistas. Tres. No, pero es que es la última versión. No, no. Mira cómo está Raisa. Yo tengo tres generaciones de ambientalistas. Mira la diferencia. Escucha, escucha, escucha. Están trabajando hoy, la primera, la segunda y la tercera. Altenos hacía Bowers. Están trabajando en el gobierno, en la NAN, en la ACP, haciendo estudios de impacto ambiental, etcétera. Y yo no me puedo ensañar contra ellos, porque el sistema es represivo. De por sí es represivo. No es necesario que te metan la policía en la calle. La gente, cuando tiene responsabilidades, comienza a bajar. Pero ella era tu compañera de lucha. Bueno, yo no podría decir que era mi compañera de lucha, pero yo he estado en algunas manifestaciones con ella. Estabas, porque ella no está contigo. En estos momentos no hubo un alto. No, no, no. Pero usted sabe muy... Desafortunadamente no. Usted sabe perfectamente que es mala educación hablar con la boca llena. Porque insisten en este tipo de situaciones. Es verdad. Es una norma de urbanidad. No lo enseñaron en primer grado. Antes no se hacía ni globo, era tan suerte. No se hacía tan merverso. Ahora, ahora pura Carolina Herrera. No. Pero se ve bonita ahora. Sí, ahora está muy guapa. Muy guapa y es una muchacha muy simpática. Pero bueno, en este momento lo que a nosotros nos preocupa es la basura, don Aldo, las termoeléctricas y todo. Mira, yo tengo entendido que, mire, y en Dara, que ya tú la has demandado cuántas veces o querellado. Son como 15 denuncias criminales. Ella, cuando tuvo el PRD, ella y el marido también estaban dentro de lo que era anteriormente, ¿cómo se conocía? El ministerio del... No, el ministerio es ahora. Antes era la NAN. La NAN. Era la NAN. Alguien Renare primero. Y después la NAN. Ella estuvo en la NAN. Y ahora, nuevamente, está con el PRD. La mentalidad, el tiempo se acabó. El tiempo se nos fue. Agradecemos aquí también al licenciado doctor, ¿no? ¿Tú es doctor? Don Aldo Sousa. Don Aldo Sousa. Tienen que explicar las 17 que le hacía. A Chirro, que ya está lo vieron muy diferente. Chirro estaba como más alegre, diferente, ¿no? Por supuesto. Espero que se haya ganado la lotería. ¿Con Chirro? No. Con Chirro no se la gana nadie. Nos veremos. Gracias por su sintonía, hombre. Hasta luego. Hoy no hablamos de Valera, gracias a Dios. No. 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 No.